1, 2, 3, 4 Así que he aprendido algunas cosas. He aprendido que los indicadores económicos son importantes, pero también es importante en cada instancia identificar el poder y semplantearlo. Identificar el poder quiere decir que no necesariamente el organigrama formal tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, en la Argentina desde que La Baña se fue al Ministerio de Economía, en noviembre de 2005, nadie mira al Palacio de Hacienda en busca de pistas en materia de política económica. Felicia Michele no existió y Vudú tampoco existe como Ministro de Economía. Punto. No me importa nada. Alguien toma decisiones. Vamos a buscar quién es. A ese que es, tenemos que semplantearlo. ¿Cómo se semplantea una persona? Muy sencillo. El primer discurso te lo escuchás por televisión y al otro día lo leés. La imagen que te sale de ese discurso es esa, porque la gente no cambia. Todo el mundo tiene la idea de cambiar a los otros. Vos no cambiás. Yo no cambio. Los Kirchner no cambian. Nadie cambia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo desde 2003 en adelante, me he cansado de escuchar ¿Vas a ver, Juan Carlos, cuando ganen las elecciones, vuelvan de las vacaciones, salgan del hospital, vuelvan a Estados Unidos? ¿Vas a ver qué? Son así. Y hoy te digo son así. Todo el mundo le da consejos a Cristina Fernández de Kirchner. Y esos consejos, implícitamente, quiere decir que tiene que acabar de ser Kirchner. Perder el tiempo. Punto. En ese contexto, el 27 de octubre del año pasado, muere Néstor Kirchner. Hecho crucial. ¿Por qué? Era el que tomaba las decisiones. Era el que tomaba las decisiones. Era el que tenía a cargo el proceso decisorio. Cuando yo en la facultad, le tengo que explicar a mis alumnas qué quiere decir estar a cargo. Digo, chicas, dentro de algunos años la mayoría de ustedes van a ser madres. Y entonces, si todo sale fenómeno, dos días después del nacimiento van a ir con algunas molestias caminando hasta la puerta de la clínica. Después otra mujer al costado, la enfermera, va a ir con un bultito y cuando llega a la puerta le dice, señora, y usted va a estar a cargo. Rodeada de asesores. Su mamá, su suegra, su marido, todos asesores. Cuidado con el pañalcito, que no se refríe, pero la que está a cargo es la madre. Ese concepto de estar a cargo es crucial. Alguien estuvo a cargo de este acto. Alguien está a cargo de la construcción. Eso no se aprende de la noche a la mañana. ¿Qué ha pasado en la Argentina? Lo que ha pasado en la Argentina es una cosa fenomenal. Como consecuencia de la mejora de los términos de intercambio, este gobierno de que murió Néstor Kirchner no tuvo que tomar ninguna decisión. Así que no se sabe quién está a cargo. ¿Entienden ustedes? Mandarán que está a cargo. En otras circunstancias, esa falencia hubiera florado antes. Imagínense ustedes, se acuerdan que Néstor Kirchner muere un feriado, ¿verdad? Que al otro día los argentinos hubiéramos decidido sacar todos los depósitos. Hubiéramos hecho una corrida bancaria. Ese día hubiera sido necesario tomar decisiones. No ocurrió un punto. Hablamos muy rápidamente de qué está pasando en materia de política económica. Sabiendo que política económica hoy es un acto de poesía. Es decir, es un conjunto de cosas individuales que son posibilitadas por esta mejora en los términos de intercambio. Que ahora voy a dar, digamos así, los datos. Nosotros vivimos en un país donde cuando agarrás la recaudación junio a junio crece más del 30%. El gasto público más del 30%. La cantidad de dinero más del 30%. Todo crece más del 30%. Acá tenés dos, acá hay dos respuestas. Cuando la variación interanual de las variables nominales crece por el 30% o vos decís que hay por lo menos 20 puntos de inflación o sos un idiota. Vos elegís lo que querés hacer. No puede ser que cuando vos tenés la cantidad de dinero creciendo casi 40%, alguien tiene el tupé de decir no hay ninguna relación entre la emisión y la inflación. Un alumno mío en la universidad dice, yo lo voy a ocho. Punto. No es un problema de escuelas, ¿entienden? Ahora, el dólar aumenta mucho menos. Cosa que viene ocurriendo desde hace un tiempo. Y tenemos que explicar por qué. El día que Néstor Kirchner comenzó su presidencia, el 25 de mayo de 2003, el dólar estaba en 3. Así ha crecido menos del 40%. Los precios bien medios se han triplicado. Pero evidentemente que está generando el mismo efecto que genera la tablita Martínez de Oz o el final de la convertida. Lo cual muestra que más allá de que los gobiernos dicen estar en las antípodas ideológicas o políticas, vos podés generar los mismos resultados por razones distintas. En aquel momento era la credibilidad de dar aumento y ahora se llama soja. Pero es exactamente el mismo resultado. Ustedes vieron que The Economist publica el Big Mac. Yo tengo otro indicador, que es lo que me cobra mi peluquero. Pelo y barba me cobra 100 pesos. 25 dólares, un poquito menos. En la convertida, 26 dólares. Y como me dice Melconian, cada vez que está en un... Y ajustado por cantidad, te están estafando encima. El ejemplo viviente que tengo es Nicolás Catena, gran productor de vino, economista y no sé cuánto más. El tipo dice, yo cuando voy a Los Ángeles y voy a hablar con el importador de vino. ¿Qué le digo? Macho, me tenés que pagar 30% más en dólares porque los costos... El tipo dice, vos sos o te hace... Tengo vino californiano, sudafricano, australiano, así que explicáte la edad. Es muy importante, la amenaza es global, la acción es especial. Si vos lees los diarios, lo que dice Deborah George y lo que dice Moreno, etcétera, etcétera, las importaciones deberían ser cero, paran todo. Ahora vos mirás el valor de las importaciones y crece violentamente. Quiere decir que amenazo a todo y voy parando de a poquito. El nivel de actividad económica recuperó. Vamos a hacer todo acá el tiempo, acá el PBI. El gobierno dice, 2003-2011, Tarzán, 9%. Le digo, señor, por favor, hágame todo el gráfico. Cuando vos haces todo el gráfico, el gráfico tiene que empezar en la terminación del anterior ciclo, que es 1998. Porque vos tuviste flor de recesión, flor de recuperación. Cuando vos haces 98-2011, las tasas anuales no son 9%, 3%. Los cuales, uno crece la población, dos por habitante. Igual que en el resto de los países, no hay ningún milagro de nada. Solo que yo cambio y me olvido del resto. El otro día Dualde dijo en televisión una cosa muy interesante. Dice, muy interesante, este gobierno dice, parecería que entre de la Rube y Kirchner no hubo nada. ¿Cómo no hubo nada? Pará. Hubo, digamos, una serie de cosas. Hay que contar toda la película, entienden ustedes. Así que lo que hemos tenido es una flor de recuperación. Después de una flor de recesión y con una mejora, como digo, externa, que le permite financiar cosas que en condiciones normales no hubiera financiado. No tiene nada que ver con los crecimientos del resto de los países y no tiene nada que ver con la transición china.